Música Hoy aquí en Aculeo estamos viviendo lo que son los 52 kilómetros de pedestrismo las dos vueltas a la laguna Aculeo y también una sola vuelta para más de 180 corredores que vinieron a participar en el día de hoy cuando en toda la región metropolitana está lloviendo a morir, aquí en Aculeo llueve más, hay un ambiente increíble los competidores están pasando por barro, por piedras, por pozas, por riachuelos y lo están pasando súper bien en esta, la cuarta y última fecha de esta temporada a la persona que se le sorprenda siendo abastecida por otra persona en la ruta siendo acompañada en bicicleta, en auto, en moto, en taxi, en lo que sea está descalificada sin apelación posterior Música 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 Aculeo, las fotos, ahorita 169, menorito y el 79 Había mucho barro, costaba, había que saltar muchas cosas, andaba con una dolencia y pensaba que a lo mejor me iba a tirar, difíciles, muy difíciles las cosas, cosas súper importantes todo estaba muy difícil, la verdad que es una carrera súper compleja para mí era una revancha realmente, la idea era bajar el tiempo y bueno, el clima no ayudaba había que chapalear en el barro y bueno, la verdad que estoy más que contenta ¡Hijer, con Paul no Bethe! ¡Hijer eso! 52 kilómetros, con Paul no Bethe! ¡Gracias!